En la que es sábado 26 de enero del 2019 tenemos el día de el caminante del cielo Lunar, Ka-Ben, el quino día número 93 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya, Sol-Kin Tenemos un portal de activación galáctica, acabamos de comenzar la onda encantada de el humano Un día muy recomendable para mantener nuestra paz, nuestra armonía, nuestro centro Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz El caminante del cielo, Ben, es el sello solar maya número 13 Número místico El caminante del cielo es la vibración de Kukulcán de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada Es un puente que ayuda a unir el cielo con la tierra Estamos ayudando a la transformación de la tierra Está elevando la vibración y empieza con nuestro cambio El caminante explora los espacios, viaja, vigila Un excelente día para viajar, para explorar Cuando viajamos, expandemos nuestra conciencia Nos ayuda a ver diferentes espacios, maneras de vivir, culturas, etc. Un buen día para liberar creencias limitantes Lo que más frena nuestra evolución son nuestras creencias No vemos las cosas como son, las vemos como somos dependiendo nuestras creencias Y las creencias nos las han inculcado nuestros padres, la sociedad, etc. El espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interno Es nuestra mente La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente Aspectado en sombra Podemos explorar diferentes cosas Pero no terminar la exploración Es como inscribirnos en diferentes cursos Pero no llevarlo a cabo Es realmente prestar atención a la mente La mente es dual No somos la mente Somos la conciencia que escucha Esos pensamientos duales Siempre podemos escoger El tono número Dos que le acompaña Aquí lo tenemos en numerología maya Los dos puntos Tono lunar Se relaciona Se relaciona a la dualidad Para los mayas los números no solamente son para contar También poseen cualidades Un buen día para prestar atención a nuestra dualidad A nuestra luz Y también a nuestras sombras La mayoría de las personas no reconocemos las sombras Las negamos Las escondemos porque así nos han condicionado Las sombras se encierran en mayor potencial de luz Esos aspectos que no reconocemos de emociones densas Que nos hacen reaccionar ante situaciones de la vida En vez de responder Al reconocerlas podemos integrarlas Nos guía la serpiente Chichán El sello solar maya número 5 La serpiente nos invita a prestar atención A nuestro cuerpo físico Es a través de esta experiencia física Especialmente en esta onda encantada del humano Que realmente alcanzamos mayores niveles de conciencia Para los mayas encarnamos El alma es eterna Pero esta experiencia física Es el verdadero maya El sueño, la ilusión Se nos brinda esta experiencia Para realmente demostrar el conocimiento Una cosa es saber Y otra es hacer Es la sabiduría Prestar atención al cuerpo físico El cuerpo habla Un buen día también Para disfrutar de lo material Que es maravilloso Lo material no es malo El dinero no es malo Las posesiones no son malas Así nos condicionan Que para ser espiritual Tienes que vivir en carencia Renunciar a todo Simplemente las cosas no te poseen Aspectado en sombra Podemos reaccionar instintivamente En vez de responder El kin análogo El don del día Es el don de soltar Del enlazador de mundos De Simi Un excelente día Para soltar Alguna situación Alguna relación Algo que nos ha costado Cuando soltamos Liberamos cargas innecesarias Lo que no soltamos Nos somete Y el enlazador de mundos Es el poder de la muerte La muerte No verla como un final Es transición Y es el Practicar el desapego Hasta del desapego mismo Nos recuerda Que si no nos desapegamos Y nos mantenemos apegados Podemos tener algún tipo de crisis Si estás atravesando Alguna crisis Te lo aseguro que va a pasar Sin crisis No hay entendimiento Crisis es igual La oportunidad El poder oculto del día Es la estrella Es el arte La armonía Un buen día Para practicar arte El arte es terapéutico La creatividad Nos ayuda Que nada Ni nadie Interrumpa Nuestra paz Nuestra armonía Y bueno Aspectado en sombra Podemos ser muy dramáticos Como una estrella de cine Que entra en una película Y se pierde totalmente Evitar dramas innecesarios Como es tono 12 Es la cooperación Un buen día para cooperar Y bueno El quina antípoda Que se encuentra a la izquierda Es un reto Un desafío Y el reto Nos los marca la noche La noche lunar Y la noche Nos invita A prestar atención A nuestro lado de noche A nuestras sombras A menudo A través de nuestros sueños Que podemos ver Nuestras sombras Se ven reflejadas Usar más la intuición Y es la abundancia Material y espiritual Evitar hacer tanta introspección Con la mente Irnos al pasado Porque uno de los retos Podemos deprimirnos Fácilmente ¿Qué luna tenemos? Está menguando Ahorita en sábado Luna menguante Estamos atravesando El castillo blanco Norte del cruzar Que es el de la muerte Y es el desapego Hasta el desapego Mismo soltar Y la onda encantada Del humano De Ed Aquí la tenemos Estamos en el segundo Peldaño El humano Estos Trece días Hasta el seis de febrero Del dos mil diecinueve Nos invita A Ser conscientes De las decisiones Que tomamos Ese libre albedrío Podemos escoger Que camino tomar Pero responsabilizarnos La mayoría Tomamos decisiones Basadas En Lo emocional Trece días Que es muy recomendable Evitar tomar Decisiones Importantes Bajo emociones Temporales Si se da Que tienes que tomar Una decisión importante Y estás atravesando Alguna emoción Densa Te recomiendo Que te tranquilices Un poco Antes de tomar La decisión Si no Luego te puedes Arrepentir Y el humano Nos recuerda Estos trece días Que nuestro enfoque Es nuestra realidad Aquello en lo que Nos enfocamos Crece Si nos enfocamos En problemas Traemos problemas En soluciones Soluciones Y es la abundancia La cornucopia Nuestra vida Es nuestro mensaje No es lo que decimos Es lo que hacemos Si te gustaría Conocer más Acerca de ti Acerca de De tu energía A través de una Sabiduría ancestral Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y un video 35 minutos Compartiendo Información La cual tiene El potencial De mejorar Tu vida Se dan gratis Dos audiolibros Y realmente Que mejor inversión Que uno mismo Cuando invertimos En nosotros Todo cambia Si te interesa Uno de los Cursos Que se ofrecen Visita Factormaya.com O te gustaría Apoyar Económicamente Para la alimentación De los perritos Que lo estamos Apoyando Puedes visitar Factormaya.com Hay un botón Y se te agradece Infinitamente Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Hay un gunapú Emamaya Emagó